Hola, buenos días. Fin de semana largo y el cuerpo lo sabe. El lunes es feriado, así que ajá, tenemos dos días libres acá en el Perú. No tengo risa porque en el escría anterior puse los dos así. Para los que no saben, yo tengo los dos torcidos, pues miren. O sea, para los que me conocen, no he estado mal de toda mi vida, pues. Pero bueno, así nací. Y de paso, fin de semana y miren lo que me salió aquí. Qué horrible. Nah, güera, miren esto. Ay, Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.